Hola, soy Rob Perkins, embajador de RIO, y hoy vamos a hablar sobre pesca con hopper y dropper. Para pescar esta técnica, mi caña preferida es una Sage X número 5, y suelo usarla con esta línea RIO InTouch Perception. Voy a utilizar un líder de 7 pies y medio y 3X de tippet atado a la mosca seca, y desde la curva del anzuelo de la misma, voy a usar un RIO Floroflex Plus en 4X. Vamos al agua, preparemos todo y veamos si atrapamos algún pez. Este es un segmento de agua que buscamos cuando pensamos en pescar con hopper y dropper. Es una corredera bastante baja, y es un gran lugar donde encontraremos peces, que tal vez no estén enfocados en nada en particular, y podemos tentarlos con una mosca seca. La cual también servirá de indicador de pique para la ninfa. Esto nos permitirá buscar peces que estén comiendo en diferentes profundidades. Comenzamos atando la mosca seca, y luego atada a la curva del anzuelo, más o menos a unos 40 centímetros de distancia, una Fesantail o alguna ninfa similar. Me gusta utilizar ninfas con Bidheads de Tumsteno, así cuando pescamos flotando o en aguas profundas, se hundirá rápido donde lo necesitamos. Lo que tenemos que buscar en este tipo de aguas, es una parte baja y luego el veril. Muy frecuentemente los peces se van a ubicar justo en la caída o veril esperando su alimento. Así que voy a lanzar aguas arriba, y eso va a permitir que la ninfa baje y llegue a cierta profundidad justo cuando alcance el veril. Entonces, casteo aguas arriba, sobre el veril, y corrijo mientras acompaño, para que haga una buena deriva muerta. Y mientras deriva por la corredera, suelto un poco de línea para que la deriva sin drag siga por unos 2 o 3 metros más, dependiendo de donde estamos pescando. Lo que busco cuando hago esto es, obviamente, esperar que un pez tome la mosca seca, pero si no lo hace, la mosca seca actuará también como indicador de pique. Si vemos que la seca hace algo fuera de lo normal, voy a clavar como para chequear si algún pez tomó la ninfa. Tomó la seca. Este pez aquí tomó la seca. La fue a buscar en el medio de la corriente. Tomó la seca. Esta es una hermosa cat row del South Fork de Idaho. Ahí va. Es así de fácil. Así es como pescamos hopper y dropper. Espero hayan aprendido una nueva técnica para añadir a su arsenal de pesca. Sigan conectados por nuevos videos de la serie Río como se hace. Y gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!